Amigo, ese bicho era muy grande para tu pequeña garganta. ¿Garganta? Camaleón, ante tus super ojos, el cuello, que es como un puente que sostiene la cabeza y la conecta al resto del cuerpo. El cuello tiene siete huesos, separados por unos ciscos, y unos músculos y ligamentos que permiten mover la cabeza hacia los lados, arriba y abajo, y amortiguar el peso. Por ejemplo, cuando jugamos. ¿Y ese tubo? ¿Qué es? La garganta. Un tubo hueco que comienza detrás de la nariz y que luego se separa en dos. Uno lleva el aire a nuestros pulmones y el otro los líquidos y alimentos al estómago.